Tiene la Europa pero puede caer abajo y en medio de eso se le culpa obviamente a Ten Hag y con estas críticas, hablando ahí la carpeta de posibles reemplazos, apareció Mourinho con esta frase, Martu, usando la famosa y popular, el tiempo me va a dar la razón, porque agarró y dijo, en Manchester United todavía hay jugadores que yo quería hace 6 años y que representan lo que no considero el mejor perfil profesional de este club y después bueno, dijo, si a mí me hubieran respaldado como están respaldando a Ten Hag, ahora sería otra la historia y quizás yo seguiría ahí, Martu. A ver, posiblemente y creo que concuerdo mucho a Mourinho que ha conocido de pieza a cabeza creo que lo que termina de ser el Manchester United, que así no se sintió o de otra manera también no se vio desde afuera, respaldado un poco por la dirigencia, los resultados y demás, a diferencia de lo que hoy sucede con Ten Hag, el equipo que tiene y me parece que ahí concuerdo bastante con Mourinho que él se termina de ir también de Manchester United en ese momento en el que lo deportivo no respondía a muchas individualidades que estaban jugando sin razones porque claramente no estaban preparados para mí para aquel Manchester United y hoy creo que en cierto punto deja entrever un poco qué nombres se nos pueden, creo que, ir a la cabeza de los que habla pero a ver, creo que sí, las diferencias entre lo que pasó con Mourinho y Ten Hag son tiempos distintos, son otro tipo de jugadores, yo creo que en cuanto a talento individual y un poco más al egocentrismo lo tenía Mourinho antes que lo que hoy tiene hoy Ten Hag, creo que Ten Hag tiene un grupo mucho más fácil de llevar pero bueno, sí entiendo que Mourinho quiera decir estas declaraciones en medio de todo este lío con Ten Hag. Pero ahí Marto con eso dice, de los jugadores que yo no quería hace seis años, estoy haciendo memoria, ¿quién pueden ser? No sé, Rashford, Maguire, no sé si Bruno llegó después o antes, pero ya no hay tanto, de hecho los pesos pesados en ese momento ya casi no están. ¿A quién se habrá referido? Para mí a Maguire posiblemente, por lo que representa Maguire en el Manchester United, la capitanía, la cinta del capitán que siempre ha sido un titular indiscutible, ir obviamente diferenciando el rendimiento que tuvo a lo largo de su carrera, poco responde la verdad que eso representa en cancha, pero bueno, sí, yo lo entiendo correctamente y como te digo, Juaco, es difícil de entender y es algo que nosotros vemos hoy en el día a día en el fútbol, que un jugador como Maguire esté hoy en día en cancha. Sí, bueno, habrá que ver qué pasa ahí con el Manchester United, porque bueno, Ten Hag es casi un hecho que no va a seguir, de hecho, bueno, mencionamos acá justo con Marto que uno de los accionistas, el nuevo accionista del United no lo quiere, pero el tema es a quién traemos, y ahí aparece la figura de Zidane como el favorito. Vos vas con lo ves a Zidane agarrando al United, habría dicho Zidane que no es su favorito el Bayern Múnich, entonces el Bayern ahora increíblemente está entre De Servi o Ragnic, recordemos Ragnic agarró como un interinato, algo así, el Manchester United y prácticamente pinchó todo lo que podía hacer, si no hubiera sido por Cristiano Ronaldo en ese 2021-2022, hubiera sido peor todavía, así que el Bayern no tiene salida firme, pero ¿será Zidane para el United, Vasco? Es curioso, Joaco, porque la realidad es que Zidane viene sonando en distintos clubes, pero no se termina de terminar de candidatear, valga la redundancia, para poder ser justamente entrenador de un equipo grande, porque Zidane dejó la vara altísima, sobre todo entendiendo que su paso por el Real Madrid, el primero, sobre todo el del tricampeonato, lo puso en lo más alto de los entrenadores del fútbol mundial, y el United está buscando justamente un perfil que lo vuelva a acodear con la gloria, Zidane es una posibilidad, habrá que ver si económicamente están dispuestos a pagar todo lo que un DT de esa jerarquía les obliga, o de alguna manera los condiciona a los que son dueños del Manchester United, pero evidentemente necesita un lavado de cara, porque ya no es el United que supimos ver, ese que peleaba la Premier a nivel continental, hoy el United es abonado a los papelones, de hecho, ayer lo repasamos con el Coventry, estuvo a un centímetro de un papelón, pero histórico, para cerrar el club, ni cuando le hicieron siete goles, te digo que hubiese sido parecido a que te levante tres goles un equipo del ascenso, zafó, pero de todas maneras es un llamado de atención, y considero, no sé si Zidane es el nombre ideal, pero sí que necesita un entrenador de una jerarquía altísima, para dar vuelta a la página y volver a ser el equipo que siempre fuera, Sí, no, y Zidane parece que con todo esto se vuelve como el juguete que quieren todos, bueno, el Bayern prácticamente ya corre en desventaja, pero otro también que se metió en carrera es la Juventus, y ahí, bueno, es un poquitito también lo emocional, por lo que fue Zidane como jugador ahí, y entonces, Gracias.